Se la acaba llevando Antonio y rompe de nuevo a Óscar el autor del 1-0 que puede tener otra oportunidad. ¡Buen valor y otro gol del Sevilla! Ahora con la asistencia de Óscar sobre su capitán que ha tenido tan solo que impulsar un pase a la red. La conducción de Enrique, posible falta no señalada. Aplica perfectamente la ley de la ventaja del colegiado. Y ahí vemos el pase de gol de... Hay tiempo por delante para el Villarreal para intentar competirle al Sevilla. Pero el Sevilla que sigue insistiendo con Enrique, con esa maniobra para Hugo. Hubo falta. Están intentando digerir los chavales del Villarreal este tremendo balapalo que ha significado el segundo. El agarrón es el peje de Jordi. El control ahora de Óscar. Este es Enrique. Bueno, maravilloso el gesto de Enrique. Sobre todo ahí en ese... Nico. Raúl le aparece pero roba René. Enrique. Intentaba por dentro. Autopase para la velocidad. Se la vaya a ver Enrique que viene asaltado por encima de su rival que calculó mal. Controla René. Hasta que le queda el balón atrás después del esfuerzo de Adrián. Oportunidad para Hugo. Oportunidad para el Sevilla. Vamos a ver en la toma de decisiones cerca de la frontal del área. Entregando el balón para Enrique. Enrique que arrastra. Dispara. El balón acaba saliendo fuera. Besando el palo derecho de la portería del... Ahora por el flanco izquierdo lo intentaba Enrique. Buen control. Con el interior. Le día tranquilidad a su entrenador Enrique. Ahora en su banda natural. No juega pierna cambiada. Toca atrás para que controle Mario. De nuevo con Enrique. Enrique.